Entra Willy y Colombo, por favor. ¡Vamos! ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? ¡Alegría bomba! ¡Mira, saluda ahí, trombón! ¡Mira, saluda ahí, trombón! él es jimmy del bronce jimmy k del bronce yo le digo jimmy k bronce de cariño le dio una trombosis quedó así por el sitio de un trombón de vara de vara larga quien quiere que le enseñe la vara es que hace falta respeto cochino vamos a respetar este muchacho es muy bueno está afinadito y tiene una hermana que es tremenda trompeta una hermana trompeta así que quiere que te la sople la hermana eso tú no me lo hice afuera eso tú no me lo hice afuera si tiene lo que tiene que tener si tiene lo que tiene que tener afínate un poco y nos vamos afuera deja de decir tanta grosería en televisión brother oye yo soy el que le compra el ron y la comida a este muchacho es muy bueno y con él vamos a grabar y con este va a ganar muchos billetes te garantizo un 3.99 por ciento de las ganancias que vamos a tenerlo verdad y el tema y el tema y el tema que van a hacer es un tema que tiene que ver con el maestro un tema que le compusimos al maestro para dar un homenaje es de los homeneados de este tema límpiate de una vez y vamos a la música escucha esto Arturo para que tú veas en Artemisa su ciudad natal desde niño empezó a soplar como el mejor él es el gran Arturo Sandoval que a todo el mundo pone a gozar con su pulmón con su trompeta empieza a descargar toda la gente empieza a bailar con su sabor pero a la hora que vas a pagar seguramente te va a reventar óyelo bien él cobra tanto como un doctor no se puede contratar Arturo con su trompeta que a mena lo me trumbo que en su bolsillo respeta descárgalo no se puede contratar Arturo con su trompeta ya a mena lo me trumbo que en su bolsillo respeta no se puede contratar Arturo con su trompeta La mena lo me trumbo que en su bolsillo respeta no se puede contratar no se puede contratar Arturo con su trompeta la mena lo me trumbo que en su bolsillo respeta No se puede comparar Maturo con su trompeta Ya tenga el hombre tromptón Que su bolsillo respeta No pere más, no pere más Momento, momento Dice él que tú le estás ganando Porque tú tienes el trompeto Que tú no lo haces con la mano como él No se fájense Dale Oye, reina la boca Ya se acabó Ya saben, el disco es maestro Es time for love Es time for love No, es time for love Tiempo para amar Tiempo para amar con M Tiempo para amar Tiempo para amar Tiempo para amar Tiempo para amar Y no, es time for love Tiempo para amar